Nos encontramos por Sabana de la Mar, hemos querido venir a Sabana de la Mar a investigar, a hablar, a saber los hechos y milagros de la señorita Lupina Cordero, llamada la ciega iluminada en esta población. Y en parte del país, porque ya no solamente se suscribe a Sabana de la Mar, la historia de la señorita Lupina Cordero, sino que ya abarca prácticamente todo el país. Y yo diría que fuera del país, porque muchos dominicanos residen en el extranjero y se han encargado de hablar de la obra de Lupina Cordero. Vamos a conversar con Pirre Mateo, alguien que estuvo muy cerca de ella por mucho tiempo. Y yo creo que fue una de las personas que más cooperó con la señorita Lupina en Sabana de la Mar. Pero, ¿podrías hablarme sobre la señorita Lupina? Claro, tanto gusto. Tengo que decirte, para comenzar, que la señorita Lupina, como es sabido, nació en Sabana de la Mar. Y fueron sus padres, Amador Pérez del Seibo, nieto de General Pedro Santana. Por consecuencia, la señorita Lupina es bisnieta de Pedro Santana. De eso hemos hablado siempre de los... gente más ilustre del Seibo. Jesucita Cordero fue su madre, nacida en Cotuí. Ella quedó huérfana a los siete años y ciega a los once años. Terminó de criar doña Luisa Cordero, hermana de su madre, Jesucita. Mi mamá, llamada Ana Luisa Cordero, viuda Pimentel, la crió. Después de un largo tiempo, estaba durmiendo el niño de mi mamá, llamado Andrés Pimentel. Tenía dos o tres horas de estar con él en las piernas. Entró mi mamá a la casa y le dijo, Lupina, ¿por qué no has acostado a ese niño? Dice, porque perdí la vista. Yo no veo, tía. Ay, mi hija tan desgraciada. Dice, no, tía, esto vino de lo celeste, del cielo. No digas, sí, yo soy feliz. Después de largos años de ella haber crecido, entonces mi papá, Abad Pimentel, hizo una gravedad de un fuerte dolor en el estómago. Dice, jenita, ¿yo puedo curar a mi tío Abad? Y yo, ajá, dice, sí, búscate un lápiz y papel para anotarte una tizana. Me anotó, yo anoté, ella no. Hojas de albahaca morada. Una rosa blanca y un gajito de romero. Una vecina de nuestro lado, llamado, llamada Ramón Olivo, se acercó y dice, con Madre Gina vamos a darle la tizana de la ceguita que nadie sabe hervimos la tizana se la vimos mi papá recibió dentro de vamos a decir un cuarto de hora más o menos una hora un alivio grandísimo se le quitó el dolor tenemos entendido que su hermana murió el día 3 y la señorita el día 4 murió ayer y hermana mía de padre y madre doña Dolores Pimentel de Hernández Cordero la hermana mayor de nosotros ¿qué edad tenía ella? 92 años era la persona más vieja en el pueblo y la mayor de nosotros la Pimentel hija de Abad Pimentel y Ana Luisa Cordero, viuda Pimentel había un fenómeno atmosférico horrible que venía a tragarse el pueblo ella tenía entre sus servidoras a una señora muy seria una mujer honesta y muy querida en San Ramar que se conservó la vida llamada Pochín Tavares ella mandó a Pochín Tavares a altas horas de la noche con algo que dicen que ella preparó y mandó a Doña Pochín al castillo donde está esa cruz no existía esa cruz cuando eso se puso en reconocimiento de eso ella mandó después a poner una cruz ahí de madera y lo que tú acabas de ver ya es de concreto para que no se dañe con el tiempo entonces Pochín tiró ahí en el castillo que le llamamos en ese sitio el castillo la parte más alta que tiene la ciudad le tiró lo que ella reparó y a poco tiempo de de haber hecho ella tirado eso al mar comenzó a aminorar el tiempo ese día el ruido de 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 peta entonces no te cura con seguridad yo sé cómo pudo de pochín no es frágil llegar a ese sitio pero ella parece que la preparó para que pudiera llegar y aminador misteriosamente misteriosamente y se salvó el pueblo sabió de qué desastre que cuando la señorita Lupina hizo con el ruido del pueblo la primera capellita de madera le puso ermita santa teresa de jesús y entonces todo eso se tumbó pero resulta que había la señorita Lupina había cedido todo eso ahí a la superior curia al clero mediante un acto notarial donde había una cláusula que contemplaba que a su muerte ella debía ser enterrada en esa capilla y así se hizo hay una casa en San Maramal que la fabricó o era propietario de ella un ciudadano italiano pero que se crió casi de pequeño en San Maramal y hasta perdió el idioma italiano llamado Daniel Chopo y ese señor cuando iba en persona a Sabal de la Mar con su familia con su enfermo especialmente enfermo mental ella le adquiraba esa casa a la entrada o la salida de la población o entrada antiguamente donde está ahora el monumento de los héroes de Catruces de Junio hijo de San Maramal en ese sitio había mandó a ella hacer un carvario cuatro tres cruces con con un un techada de de cino y agua a principio se dice que eso era para evitar desastres en el pueblo de malhechores y cosas en la época de los javilleros su primer milagro su primer milagro siendo ella una muchachita que nadie le hacía caso ciega porque no sabía el desarrollo que iba a tener divino un señor que era vecino llamado Ramón Yone era agricultor en los campos en una tumba de monte se abrió un pie de un hachazo y lo trajeron en hamaca entonces ella oía decir mi madrina Lupina se muere Ramón Yone se muere Ramón Yone y ella le decía a su a su protectora Chana que la crió ay ay tía lléveme y ella no hacía caso a ella pero tanto insistió en que la llevaran a ver a don a Yone que la llevó y ella dijo estaba agonizando a él pero pégueme a la camilla y la pegaron a la camilla entonces estaba botando sangre que era una cosa y ella arzó se hincó y arzó la mano hacia arriba y dijo se ponió un milagro Dios mío hizo una oración y al momento se le paró la sangre como cuando le untara un peque duro a la espuela de un gallo cuando se le corta se terminó y entonces ella dijo hágale un ponche de café y dénselo por cucharadita tráigame un par de de hierba y ella cogió esa hierba y se la puso en cruz en la herida habiéndose estancado la sangre y entonces la llevaron para otra vez la viejita para su casa a un ranchito que había al otro día insistió ella que la llevaron con menos obrega porque ya ella vieron su su protección de Dios y le puso la mano a la herida pidió nueva hierba y la y le puso la mano y se fue y y ahí recetó lo que le dieran de alimento a un viejo ya de sus 70 años de edad y ahí se curó y de ahí fue que nació su primer milagro que la gente el pueblo decíamos Lupina cura la niña Lupina cura la niña Lupina cura la cieguita la cieguita la cieguita cura vamos a continuar con esta interesante historia de la señorita Lupina dentro de un momentito la señorita Lupina tenía varias secretarias ayudantes yo era uno de los principales porque escribía muy bien maquinilla que me robé aquí en Santo Domingo en en el instituto estenográfico de un proyecto de Juan Señor y había sido empleado aquí de la Secretaría de Interior y Policía en el gobierno de Don Horacio como auxiliar de segunda clase cuando se regresé a Sábana Lamar que cayó nuestro gobierno y fuimos a vivir a Sábana Lamar porque mi papá nos quiso transigir con tu niño y tuvimos que irnos a vivir allí en nuestro pueblo me consagré al servicio de la señorita Lupina y esa gran obra estaba matúrgica tuve la ocasión de ella dispensar conmigo depositar mi confianza cosas sagradas que se van a morir conmigo ella sabía en quien confiaba y fueran muchas las correspondencias que yo hice de cosas bastante que quería bastante discreción y seriedad un hombre una vez vino con unos gusanos en un dedo y eran los vecinos que le había caído Mazamorra y un hombre de trabajo ya tenía una semana sin día su trabajo entonces vino donde la señorita Lupina una comadre mía lo hizo venir allí porque no él no quería saber de la señorita Lupina no lo que gustaba era la brujería entonces la comadre la hizo venir allí donde la señorita Lupina mandó allá a la difunta Tina que le consiguiera un plato llano que no tuviera rosa un plato blanco llano entonces fue y le trajo el plato llano y cuando lo sentó él no creía en ella lo sentó el lado de él en una silla entonces dice cruce la pierna levánteme la pierna entonces él cruzó la pierna y la levantó la pierna mala y dice traigan una vela y prendió la vela y la puso en el plato mire y se levanta el pie cruce el pie y cuando levantó el pie que le dio calor de la vela salieron tres gusanos bueno cayeron en el plato ella lo mandó a quemar entonces dice cuando se paró de ahí dice párese y pise duro que ya usted no tiene nada se habló de Trujillo que en una ocasión el Trujillo quería intentar algo contra la señora absolutamente eso no es verdad nunca él la miró igual que toda su familia yo fui testigo cuando Trujillo llegó a salir de la mar en virtud de que iba a matar a la señora de Trujillo si a él le gustaban esas cosas y él era un creyente de las cosas y respetaba muchas cosas de Dios en cuanto a ese respecto él era un creyente y todo el mundo lo sabe a su hijo le gustaban muchas cosas pero él se sorprendió cuando la vio porque no encontró lo que podía esperar una mujer con un pañuelo colorado un tabaco y la botella de ron encontró una santa y el hombre no pudo hablar una palabra no pudo hablar una palabra cuando ella recibió cuando llegó a esa hora de la madre tuvo media hora esperando que ella viera porque ella tenía su orden de abrir y cuando le avisaron a ella era cantando y cantando y cantando que con canto era que ella despertaba todos los días y las muchachas de ese coro que ella tenía para eso cantaban y no había forma de ella de ella tocar el timbre para avisar que ella había despertado entonces mi papá que fue quien invitó a Trujillo mi padre don Ricardo Mateo le preguntó usted está impaciente no, no yo espero tranquilamente espero más de media hora cuando se abrió el portón que ella dijo ella tocó primeramente el timbre ya se sabía que había despertado y las muchachas se prepararon y entonces abrió el portón donde estaba situado cerca mi papá y Trujillo yo estaba cerca también y entonces abrió el portón lo invitaron a pasar él antes de entrar le había había sacado una papeleta de 20 de 100 pesos y le dijo don Ricardo que así le decían a mi papá don Ricardo usted cree que esto está bien para ella y lo que le iba a decir y era buen dinero con eso y él la volvió ese dinero lo mandó ella a los hermanos Hernández le decíamos ya a los jofragos que tenían un comercio cerca de ella y le despachaban todo lo que ella quería sin importar si se lo iba a pagar o no se lo iba a pagar y ella le mandó esa papeleta y los demás que había pendiente ellos se lo dejaron se lo perdonaron eso tiene ella para coger comida para los pobres eso es lo que ella hacía es dar comida a los pobres y salud a los enfermos don Trujillo ella tenía una mesita de noche con el timbre que se la pagaba anunciar cuando ella respetaba y Trujillo cogió la papeleta de 100 pesos levantó el timbre y le puso y no le dijo una palabra y cambió como 10 veces de color estático y ella voy a decir ahora lo que ella le dijo a él guste la que no le guste pero esa fue la verdad ella le dijo yo soy de las que cree que Dios escoge los hombres en la tierra para elegir su destino sigue usted cumpliendo con la misión que el cielo le ha encomendado ahora si extorsió esa misión es otra cosa porque ahí vemos a David vemos a Saúl que esos reyes que era Dios que los ponía y sin embargo ellos a veces no hacían cosas que fueran para el grado de Dios y Dios los castigaba su hijo torció la misión a que vino a cumplir y ahí está el resultado de haber cometido esos errores pero no ella no lo invitó para cumplir una misión malvada sino una misión constructiva y de bien para su país para su semejante aquí al lado de la parroquia en una cancha deportiva vemos una señora que tenemos entendido año por año viene a cocinar para darle al pueblo comida ¿por qué? porque es una una promesa que tenemos de darle comida a la gente todos los años la señorita Lupina la señorita Lupina Cordero que ya tenía esa devoción de dar la comida todos los años ¿y cuántos años tiene usted dando comida aquí? bueno yo tengo 43 años dando comida aquí dando comida todos los años todos los años año por año ¿y cómo consiguen ustedes esa comida? bueno una la aporta el pueblo mejor dicho y la aporta Plinio Padrón Ulises Porta mejor el pueblo entero ¿y qué me podría usted decirle a la señorita Lupina? bueno yo podría decirle que la señorita Lupina es una mujer muy buena muy voluntaria muy humilde y fue una madre ejemplar para Sabana de la Mar vamos a concluir este relato de la señorita Lupina dentro de un momentito tenemos entendido que se le solicitó al papa la canonización de la señorita Lupina ¿tú has recibido respuesta de eso? la única persona que ha intentado eso aprovechando la visita de su santidad aquí del país fui yo que le dirigí un mensaje y el anuncio me contestó pero no se refería a lo que yo pedía al papa sino que de una forma muy corté pero no dando cuenta que el papa había recibido esa salutación que yo le mandaba pero no fue del otro que yo le mandé al papa precisamente nacional donde estaba publicado ese trabajo que yo hice y donde salía publicada también la imagen de la señorita Lupina su fotografía pero me dijo a mí una persona seria de allá que el papa de su santidad ordenó que le pusieran en sus varijas lo que usted le envió esa fue la primera piedra que yo puse en ese sentido ahora que sea canonizada o no eso no le importa a nadie de esa otra banda la señorita Lupina para nosotros es nuestra madre y es nuestra guía espiritual y es una santa porque yo le hice ya vida de santo y yo a alguno le queda muy lejos a Lupina de la señorita Lupina cuánto puedo decirle que es la diosa de aquí de Sabana de la Mar de todos nosotros por lejos que estemos al llegar el día de de ella nos reunimos todos uno de los milagros más grandes que yo pude ver en 73 años que tengo fue que vino un señor de San Francisco de Macorís con un loco llamado Silven venían dos guardianes cuidándolo uno apellido Caminero y no recuerdo el otro con cadenas lo trajeron y cuando llegó al altar Lupina le mandó a decir que le quitaran las cadenas y la gente no quería los guardianes pero ella persistió en que se lo quitaran y vino Trina y le dijo quítenle las cadenas y le quitaron las cadenas y él se hincó y comenzó a llorar eso lo vi yo y lo vieron muchos aquí luego de eso lo llevaron al altar de ella y se hincó a llorar después le dijo pónganle las cadenas y fue tan terrible cuando lo metieron en un cuarto que eso era una cosa enorme el grito que tiraba eso lo vi yo en la vida de Lupina Cordero ella nunca tocó un centavo sus manos nunca tocaron un centavo y aquí todo el que venía comía y dormía y bebía y el pueblo de Sabana de la Mar si tiene fe en Lupina Cordero de la vida de mi madrina Lupina Cordero le puedo decir que mi tío Ángel Mesina era médico y cuando se derramó la avena en sangre le dijo Lupina déjame curarte esa avena porque sinceramente esto no es nada y le dijo Ángel ya mi misión se cumplió no puedo ser tocada por ningún hombre de la tierra en el año 1953 para esta fecha yo estaba en un viaje de Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico en un carguero de Dominicana íbamos 14 mil libras de carne cuando llegamos a San Juan no salió el tren entonces yo era copiloto el capitán era el defunto Luis Llebrez y él me decía estaba muy nervioso porque ya era imposible el saque de tren él me decía que porque yo me sonreía entonces yo le decía que en esta hora estaba haciendo esa misa aquí en Sábado de la Mar a la señorita Lupina y que yo no iba a morir esa hora hicimos un aterrizaje perfectamente sin la rueda y quedamos bueno a mitad de pita se fue el avión y en esa época entonces ya yo vengo todos los años que es el 53 no he fallado uno yo iba en un barco perdiéndome llamamos a Dios la llamamos a ella y no no me perdí pero estaba al perder tenemos mucha fe en esta señorita hasta la fecha esta fe ha seguido viva cada tiempo que transcurre más tiempo más gente va si más viene que salga de la tumba a salir a salvar nuestro cuerpo la malicia que hay en Sábado de la Mar esta santa misa se ofrece al señor en acción de gracias por la señorita Lupina Cordero por la desaven intención de los peregrinos de los devotos y de toda la comunidad hermanos que ha mantenido por generaciones hicimos esta noche casi cuatro generaciones este testimonio ardiente de fe inquebrantable de esta comunidad he sabido aquí en Sabana de la Mar y a través de una obra que se titula Elupina Cordero la ciega iluminada que la señorita Elupina recibió ataques del sector religioso que creyeron en un principio que ella lo que practicaba era la brujería porque como ella tenía facultades espirituales y curaba por el poder de las plantas la homeopatía y también por los aspectos magnéticos pues en aquel entonces en que ella realizaba su misión esto trajo gran revuelo dentro del sector religioso que la vieron a ella como una contrincante esto así porque la señorita Elupina no solo ejerció un ejercicio de bien sino que aquí en esta comunidad fue una líder espiritual auténtica que opinaba y era consultada en los conflictos familiares y de otra índole que se generaban en la comunidad y eran pocos los asuntos que se suscitaban en este pueblo que no tuvieran que ver con la opinión de la señorita Elupina y como es lógico como se sabe que la iglesia ejerce en ese sentido una influencia sobre esta sociedad pues tuvo una reacción que motivó una vibrante comunicación que ella tuviera que dirigirle al padre Zúñiga quien aprovechaba las fiestas patronales para burlarse de ella y tratar de ridiculizarla esa esa misiva está recogida en esa obra que menciono del hermano Santana Santiago Santana quien fue uno de sus discípulos pero no solo fue de parte del sector católico también del sector protestante o evangélico tuvo también que dirigirse ella reclamándole respeto para su misión que nada según le explicaba ella afectaba sus intereses porque ella no cobraba por dar sus bendiciones que las personas en vez de fanatizarla fanatizarse y verla desde el punto de vista religioso de lo cual ella tuvo que valerse para poder realizar en su misión porque de otro modo no la hubiera podido realizar deben ver el ejemplo que ella dio en su vida la doctrina que ella propagó como interpretó al maestro Jesús y tratar de estudiarla desde el punto de vista espiritual de las facultades que la adornaban que le permitían a ella el don de la clarividencia del desdoblamiento es decir ella estaba de las fuerzas magnéticas para curar los enajenados y toda clase de personas y que más bien debemos estudiar su vida desde esta dimensión que fue la más grande demostración que ella dio de poder espiritual y no verlo desde un punto de fanatismo religioso porque ella es un espíritu de luz que no necesita de ningún impulso religioso para poder realizar su misión como la ha seguido realizando desde el punto de vista espiritual ese mensaje que yo le doy a esta comunidad que lógicamente dentro de sus limitaciones conceptuales todo lo ven a través de la santidad y de los aspectos religiosos estábamos cuando ella murió me dice Bonifacio Pimentel mi hermano Georgina ¿tienes valor para cantarle la despedida? digo sí se la canto me puse y le canté un canto de los que ella sacaba y otra persona nos ayudaba a ponerle la música y a veces ella le ponía también Bonifacio Pimentel con una almohada en el brazo porque no se le podía tocar a ella después que desarrolló sus facultades que Jesús le dio se puso la almohada en el brazo y fue bajando bajándole la cabeza entonces Bonifacio dice Georgina ven ayudarme Bonifacio envuelto en su almohada porque a ella no se le tocó jamás en la vida ni se le podía pisar el agua donde le lavaban las ropas ni durante estaba la doña lavando las ropas podía pisar aquí ni si había alguien muy quebrantado le podían pasar con la mezquindad de alimentos porque no comía nada ni tomaba ni nada miniaturitas gotitas que no sabe cómo se aguantó tantos años gruesa eso fue esa muerte de esa señorita elupina cordero una cosa grandísima aquí en Sábana de la Mar fue paseada por todas las calles las manos acá no en escaleras ni en nada me agonizó se sonrió dijo estas palabras que las tengo grabadas en mi mente Teresa no te vaya espérame espérame después de haber expresado esas palabras dijo mamá Pipín mamá Pipín que grande ese rezar que bueno ese rezar mi mamá con un ataque en el suelo la moví mamá oye lo que dice la señorita ella no ha muerto venga levántese que está viva viene entonces hijo paz 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 las últimas palabras